Este viernes día 14 vive la cultura linarense y disfruta del comercio de una forma especial en la noche en blanco. Inscríbete en las rutas turísticas gratuitas con nuestros guías oficiales que te harán descubrir la historia de Linares, sus monumentos y anécdotas. Los museos de la ciudad estarán abiertos hasta la medianoche con música en directo en su interior. Y en las calles del Centro Comercial Abierto, música itinerante, animación infantil, cuentacuentos, globoflexia, caricaturistas y las mejores ofertas en los comercios que sacarán sus productos a la calle y retrasarán su horario de cierre. Vive la noche especial de viernes, la noche en blanco, organiza Ayuntamiento de Linares, colaboran Cámara de Comercio, Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares y Centro Comercial Abierto. ¡Gracias!